La NIMAC es un sitio estupendo para estar con talento y preindustria. Por eso, nuestra oficina, que ha llevado 25 años el programa funcionando, era la de mi libro, pues apoya a la NIMAC con Carolina Bordo, que es una profesional y su equipo estupendo. Nosotros estamos muy contentos porque en la propuesta que siempre hacemos con Carolina, de qué os traemos, qué mejor que tener un primera espada como Jordi Gasfield. Y lo primero que diría es eso, dónde estudió, dónde trabajó y tal. Pero lo primero que me hace ocurrir es que es un creador apasionado. Para vosotros, futura industria, preindustria, sin pasión no hay creación. O hay mejor creación si existe la pasión. Y Jordi es así. Él tiene acumulado gollas muy merecidos, es guionista y es productor. Y eso es una combinación estupenda porque permite sacar la creatividad y encima ejecutarla con línea de producción. Como bien sabéis, entre sus hijos tiene a Tadeo I, ahora está en gestación ya a punto de parto Tadeo II y tuvimos Atrapa la bandera. Todo esto os lo contará él, muy bien explicado, porque para eso es profesor. Profesor en diferentes entidades, en comunicación audiovisual básicamente, universidades. Y sobre todo lo interesante es que su rama de guión la estudió en Estados Unidos, con lo cual das el gran salto. En la Universidad de Los Ángeles pudo codearse con gente que ahora trabaja con él como mentor o como de igual a igual, trabajando en los guiones, no solo para animación, sino también para éxitos del cine español como Brook o como Lope, entre otros con ayuda media de mi programa, cosa que me enorgullece. Sin más, yo estaré aquí un poco amenizando, por si me necesitáis. Espero que os sea sexy lo que hemos preparado con Carolina, porque Jordi lo es. Hombre, ya sabes, en buen sentido. Y haced preguntas. Al final el Q&A quiero que sea muy interactivo y si no yo tengo preguntas preparadas, porque creo que es un lujazo tenerle. Gracias a Carolina y, sobre todo, un fuerte aplauso para vuestro lecturer. Por favor. Os vengo a hablar un poquito de un caso práctico, que es el de Tadeo Jones, que nos ha dado más fama dentro del sector de la animación. Os contaré también un poquito el origen y cómo me involucré yo en el mundo Tadeo, porque, como sabréis, los que os dedicáis a la animación, esto nació de un corto de Enrique Gato y su productor Nicolás Madgi. Y yo, en ese momento, estaba trabajando para una multinacional, Columbia Pictures, en el, digamos, la supervisión creativa, era lo que se llama director de asuntos creativos de Columbia para la Europa Mediterránea, básicamente consistía en trabajar en proyectos en Italia, Francia y España. Y después de estar trabajando unos años en Columbia, pues di el salto a montarme una compañía de producción con el que es mi socio hoy en día, Edmond Rock, y desde entonces hemos hecho películas de acción real como Lope, Brook, Séptimo o El Niño, y películas de animación como Tadeo Jones, Atrapa la bandera y ahora Tadeo Jones 2. Pero bueno, lo que os tengo que hablar aquí es un poco sobre escritura y cómo afrontar el mundo del guión, que obviamente de aquí alguno quiere ser guionista de los que estáis aquí. Uno. O sea, la gran mayoría os queréis dedicar a la animación, pero me imagino que en otros ámbitos. En cualquier caso, creo que os va bien también saber cosas de narrativa y de historia. Por una, es importante que a la hora de estar dibujando algo, sepas por qué lo dibujas, cuál es el objetivo, y que eres una parte muy importante dentro de la película. Nosotros además, cuando Edmond y yo tenemos una empresa separada, trabajamos con un estudio de animación que supongo que lo conoceréis, que es Lightbox, y con Lightbox cuando nosotros escribimos el guión, siempre hacemos como una vez que hemos escrito el guión para presentar a los financieros, luego hacemos lo que es el guión de la película. Bueno, y ahora os explicaré por qué. El mundo del cine es bastante complejo y si quieres financiar desde España una película de animación como Tadeo, como Trapa la bandera, o como Tadeo Jones 2, o como el siguiente proyecto que tenemos, son películas que tienen presupuestos irrisorios para lo que es el presupuesto de las películas que veis en el cine, de Pixar, de Illumination, etc. Son películas que van de los 90 a los 200 millones de euros de presupuesto y las nuestras cuestan 8. Entonces, básicamente para que os hagáis una idea, es que las de Pixar son mejor. Bueno, evidentemente los guionistas de Pixar tienen más talento, los directores también, etc., pero también os digo otra cosa. O sea, ellos ven Toy Story y no les gusta y la tiran entera y la vuelven a hacer. Ven Toy Story 3, tiene que cambiar el 35% de la película y lo cambian. Ven The Good Dinosaur no le gusta y no les vuelve a gustar y la han hecho dos veces y le ha costado 300 millones y se pueden permitir ese lujo. Nosotros no. No, nosotros hacemos la película y como quedó, quedó, porque no hay más dinero. Y a veces te gustaría cambiar cosas o querrías intentar hacer nuevas cosas o hay un gag que no te funciona y luego se te ha ocurrido. No sé, por ejemplo, ahora mismo en Tadeo 2 teníamos una secuencia que de pronto la estábamos viendo y le dije yo a Enrique Gato, digo, jo, Enrique, aquí cuando Belzoni le dice a Tadeo que salte, en lugar de que salte, sería mucho más divertido que Tadeo tropezara porque es más Tadeo y dice, joder, sí, tienes razón. Y de pronto nos miramos y ya, pero no podemos hacerlo. Y ya, estamos grabando voces, no podemos ahora volver a abrir película y entonces eso en una película norteamericana sí lo puedes hacer. Entonces, básicamente os voy a contar un poquito la historia. No os asustéis porque está en inglés. Es que la semana pasada vi la misma conferencia en la Universidad de Milán y me parecía interesante que... Bueno, vamos a ver un poquito, os voy a hablar de cómo nació esto, cómo se escribió esto. Y lo primero también es un poco meteros en el mundo de Tadeo. Supongo que todos habéis visto el corto. ¿O no? ¿Quién no ha visto el corto de Tadeo Jones? O sea, bastante gente. Pues vamos a ver el primer corto de Tadeo Jones... Con este corto vinieron a verme Enrique Gato y Nicolás Madgi en el año 2004, antes de terminarlo, y me dijeron que querían hacer una película de Tadeo Jones. A mí me gustó mucho el cortometraje y pues fui entusiasmado a hablar con los ejecutivos de Sony Columbia a presentarles el proyecto. Y me dijeron que les parecía muy bien, pero que no iban a hacer animación y que nada, pues que era un no. Entonces me quedé con ese no y les dije a Nicolás y a Enrique, chicos, a Columbia, pues me dicen que no. O sea, que os tengo que decir que no. Pero a mí personalmente me gusta mucho y me gustaría ayudaros. Creo que podemos hacer algo con Tadeo Jones. Y lo creo tan firmemente que además podríamos hacer un cómic y podríamos empezar a explorar el personaje. Los que hayáis visto la película veréis que el Tadeo de este primer corto y el Tadeo de la película no se parecen en nada. O sea, se parecen físicamente, pero no se parecen internamente. Este Tadeo es mucho más cretino que el otro. El otro es un tío ingenuo, pero es muy bondadoso, y este es un tío que si se tiene que ahorrar un euro se lo haga. O sea, aquí se nota la vena catalana. Y yo soy catalán, que consti. Pero bueno, la verdad es que este Tadeo era diferente. Teníamos que empezar a trabajar con él. Y lo primero que hicimos, y esto es lo que hace la inocencia o la ingenuidad, y eso que yo trabajaba en Columbia, pero era también muy ingenuo. Dije, ostras, esto tenemos que hacer que lo vea George Lucas. Porque igual que está Superman y Super López, pues Indiana Jones, Tadeo Jones. ¿Y cómo se lo hacemos llegar a George Lucas? Pues yo reconozco que, aunque vaya vestido así, debería pesar como 60 o 70 kilos más, llevar gafapasta y camiseta negra. Soy muy friki, me encanta coleccionar un montón de cosas y me encanta la Guerra de las Galaxias. Además, para mí es la Guerra de las Galaxias, no Star Wars. Yo tenía 11 años cuando vi la Guerra de las Galaxias, que ni siquiera ponía una nueva esperanza. Era solo la Guerra de las Galaxias en el cine. Total, que dije, mira, en Chicago está la Celebration 3 y va a ir George Lucas. Y digo, mira, vamos a preparar unas pegatinas de Tadeo Jones y vamos a llevarle el corto a George Lucas. Entonces, hablé con unos amigos míos y les dije que preparamos unas camisetas de Tadeo Jones y mis cuatro amigos del Hospitalet de Llobregat se fueron conmigo a Indianápolis, perdón, he dicho Chicago, era Indianápolis, a llevar, a presentar a George Lucas el corto de Tadeo Jones. Lo más cerca que vimos a George Lucas durante los tres o cuatro días de la celebración esta de Star Wars fue como a 40 o 50 metros, no nos pudimos acercar a él. Íbamos todos con la camiseta de Tadeo y al final le dimos a uno de Lucasfilm y le dijimos, oye, mira, te queríamos presentarle esto a George Lucas, es un corto maravilloso. Pensamos que, como él ha creado Indiana Jones, puede hacer un spoof, etcétera, y sería muy interesante. Ah, sí, 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 oye, pues se lo daremos y os diremos algo. Bueno, no tuvimos noticias de George Lucas hasta cuatro años después, cuando nos llega una demanda de George Lucas diciendo que hemos copiado a Indiana Jones. Entonces, bueno, el ver cine ayuda mucho y ahora le va a pedir a Alex que me ayude, se puede mirar en Safari o en el programa que ponga El secreto de los incas, Charlton Heston. Porque, claro, nos llega la demanda diciendo que tenemos que retirar a Tadeo Jones de todos los lados. Y primero, claro, nosotros decimos, oye, primero es una parodia, pero claro, vamos a ver, señor Lucas, que usted no es original, que usted copia más que yo, que tiene un morro que se lo pisa de cojones, señor Lucas. Y entonces me dice el abogado nuestro, dice, bueno, pero ¿esto cómo lo demuestras? Y le digo, hombre, vamos a ver. Hay una película de 1954 que se llama El secreto de los incas, donde hay un personaje que se llama Harry Steeley, que es una especie de Indiana Jones, y además toda la escena donde la luz entra y rebota y le da a Indiana la clave está copiada directamente de esa película. Digo, pero es que lo asombroso, dale a imágenes, no a esto, sino busca imágenes simples de... Solo fotos, Alex. Sí, 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 solo fotos, Alex, para no estar ahí viendo mucho, pero es alucinante. Ahora lo veréis cuando... Y entonces preparamos un informe diciéndole que había 393 películas con el nombre... ¿Veis? Ahí lo veis a Indiana. Con sombrero, con chaqueta. Mirad las otras fotos. No me falta la música. Entonces, al señor Lucas, que yo lo sigo admirando, vamos, lo conocí porque mi jefe en Colombia había sido el ejecutivo que le salvó el culo en la Guerra de las Galaxias, entonces me lo presentó en 2008 y le di la mano y desde entonces no me he lavado la mano. Pero, claro, cuando le mandamos esto a George Lucas, nos vino una contestación bastante sorprendente y agradable. Es decir, bueno, tenéis razón, hagamos una cosa, os pedimos un favor, lo dejáis John en España, le llamáis Stones fuera y os dejamos utilizar todas las bromas que queráis acerca de Indiana. ¿Os parece un buen trato? Dijimos, venga, si es así, sí, que nos parece un buen trato. Y también era una manera de tener un autógrafo de George Lucas, que yo siempre había soñado en tener un autógrafo, que fuese un contrato, pero oye, mola, ¿no? Entonces, hasta tengo un acuerdo con George Lucas, ¿eh? O sea, no estáis hablando con cualquiera. Entonces, bueno, ver películas ayuda mucho, aunque solo sea para salvarte de una demanda. Entonces, bueno, el caso es que no pasó nada. Y decidimos, y ahora ya vuelvo al PowerPoint, después de ese viaje teníamos el corto, y ahí lo que decidimos fue, bueno, vamos a empezar a pensar en cómo le damos un largo atadeo. Porque ese personaje de ese corto, pues era gracioso, pero no tenía como mucho recorrido. Entonces, empezamos a pensar en historias. Yo escribí un email donde básicamente os voy a decir, lo voy a leer rápido. Esto es, digamos, la primera sinopsis de Tadeo Jones. Digo, he empezado a pensar en algunas cosas. Tomad, eso se lo digo a Gato y a Nico, algunas, tomad lo que os parezca válido y lo que no, que se vaya a la porra. Dice, yo creo que podría empezar con Tadeo que encuentra algo, quizá una linterna, quizá una muñeca hecha de huesos, o quizá una vieja Coca-Cola, si habéis visto Tadeo, sabéis que encuentra la Coca-Cola. Dice, lo lleva pues a la Escuela Oficial de Antigüedades o a un museo de arqueología, donde cogen sus cosas y las ponen ahí como en la parte como de basurilla. Y bueno, Tadeo, para no leerla tal cual, pues se ve involucrado en una excavación, en busca de una antigua ciudad maya, en la región del Yucatán. Entonces, él llegará a Cancún, pero en lugar de irse a tomar el sol, pues entrará en medio de la selva la candona y con su guía Alfredo Molina, y digo, nota, pues es una broma a Indiana Jones, porque Alfred Molina era el traidor en Indiana al principio, si os acordáis. Entonces, llegan a la ciudad perdida de Kiriwa, donde hay un grupo de arqueólogos que trabajan y allí se encontrará con la seductora y hermosa Sara Laprof, y Laprof porque es la profesora, que le robará el tesoro y empezará una persecución en las profundidades de las pirámides mayas. Me parece que se me va la olla ahora, pero creo que dentro ahí Tadeo tendría que salvar algunas momias que están por allí. Entonces, eso, como veis, es la base de lo que luego, años después, sería la película. Esto lo mandé en marzo de 2005, ni se había estrenado todavía este corto, que ganaría el Goya en 2006, y estábamos trabajando en Tadeo. Y ahí todavía no era albañil, pero vimos que le iba muy bien ser albañil. Poco a poco lo fuimos configurando y conformando al personaje. Una cosa, si tenéis alguna pregunta en algún momento, por favor, levantad la mano y preguntad. No tengáis ningún tipo de miedo, que las únicas preguntas tontas son las que no se hacen. Como el experimento de ir a George Lucas no había funcionado mucho y hacer una película de animación se lleva dinero, pensamos en otra cosa. Dijimos, ¿qué tal si con esta historia que tenemos hacemos un cómic? Y Enrique es súper fan de Han, el dibujante de Super López. Nico también es fan de Han y yo también soy fan de Han. Todos habíamos crecido con Super López. Y decidimos ir a ver a Han y le dijimos que queríamos adaptar esa historia. Total, que hicimos el cómic, que lo autoditamos nosotros. Entonces, con todo el morro del mundo nos fuimos a los mercados de cine. O sea, el cine, realmente las películas que veis se deciden fundamentalmente en cinco sitios. Un sitio son los estudios de Hollywood en Los Ángeles, que ahí deciden qué producciones se hacen, grandes. Pues películas de eso, como las de Pixar, de 200, 220 millones. O las de Illumination, que cuestan menos, entre 70 y 120. O las de Blue Sky, que están entre 100 y 150. O las de DreamWorks, que están entre 120 y 200, ahora menos, porque ya una temporada ahí un poco renqueante de éxitos. El caso es que ahí se decide un tipo de películas. Y luego hay cuatro sitios más donde se deciden otras películas. Uno es el mercado de Berlín. En el Festival de Berlín hay un mercado de cine. En el Festival de Cannes hay otro mercado de cine. En Santa Mónica, en Los Ángeles, hay un mercado que se llama el American Film Market. Y luego en Toronto, durante el Festival de Toronto, también hay un mercado de cine. Pues bien, en esos cinco sitios, luego está Bollywood y China, pero eso es otro mundo y donde es difícil que nosotros... Bueno, China, a lo mejor alguno de vosotros acabaréis trabajando allí, porque va a crecer mucho la industria de animación allí. El caso es que en esos lugares se deciden cómo se hacen las películas. Entonces, tú, como productor, tienes que tratar de ir a venderlas. Entonces, yo cogí el cómic y fui a vender como uno de los cómics más famosos de España. Y entonces, aunque no habíamos vendido ni un ejemplar, ya llevabas algo. Ya era un cómic de Tadeo Jones. Ya despertaba interés, hombre, Tadeo Jones. ¿Quién es este Tadeo Jones? Además, el Jones, pues ya te llevaba Indiana Jones, esta pinta de aventurero, etc. Y ya empezamos a tener gente que decía oye, pues vamos a poner un poquito de dinerito para hacer la película. Y de paso, nos había servido a nosotros para probar que la historia funcionaba. Por ejemplo, si habéis visto la película, os acordaréis que empieza con él en una aventura, en un interior que lleva una vasija que luego acabamos viendo que está en la obra. Pues eso, tal cual, ya estaba en el cómic, que es de 2005. Y la película salió en el 2012. Siete años nos costó hacer la película. Que no es que estuviésemos siete años con todo el mundo trabajando, porque si no hubiese sido siete años tratando de hacerla. Y de hecho, pues empezó un equipo muy pequeño, muy reducido, de siete u ocho personas a trabajar en Tadeo en el 2008. Y hasta el 2010 no despegamos. Pero eso ya nos servía, de hecho, hasta despiden a Tadeo en la primera viñeta. O sea, ya veíamos que la historia empezaba a funcionar. Bueno, aquí son más escenas donde aquí, por ejemplo, lo que hacía Tadeo era el profesor, en este caso, al profesor le invitaban a ir a una expedición al Yucatán pero él decía, uy, ya estoy mayor y tiraba el papel de la invitación. Entonces, Tadeo se quedaba mirando la invitación y decía, ostras, esta es la mía. Y cogía la invitación, se ponía una pinza y llamaba diciendo que él era el profesor Humbert o Torres, aquí, no me acuerdo, como lo llamamos aquí, era el profesor Torres. Yo soy Jordi Gasulli Torres, se puso Torres por mí. Y porque, como soy el abuelete del grupo. Y entonces, pues, Tadeo llamaba con la pinzita y conseguía ir a la expedición como si fuera el profesor Torres y llegaría a México pensando ellos que era el gran arqueólogo profesor Torres. Como veis también, en este momento estábamos pensando en un Tadeo español que luego fue de Chicago. ¿Y por qué fue de Chicago y no era español si lo hacemos los españoles? Pues, hay veces que tienes que pensar en consideraciones comerciales, también cuando escribes. O sea, en mi doble faceta de guionista y productor, yo en realidad me considero a mí mismo guionista y lo que más me gusta es escribir. Y de los tres Goyas que tengo, del que más orgulloso me siento es del Goyas de mejor guión adaptado, no de los dos de mejor película. Es paradójico, pero es que yo me siento más escritor. Lo que pasa es que cuando yo trataba de vender mis historias, me decían que eran muy caras para el mercado nuestro y entonces dije, bueno, pues voy a intentar producirlas y, bueno, más o menos me ha salido bien. Y de todo es lo que hicimos aquí fue empezar a pensar, bueno, ¿cómo vendemos mejor Tadeo? Entonces, la verdad es que piensas, cuando vas a ver una película sobre un tío de Hamburgo o un tío de Milán, no sé por qué, es como menos atractivo que el de un tío de Nueva York. Entonces, pensé, digo, joe, yo creo que si queremos vender la película fuera, el mismo sentimiento que tenemos aquí lo van a tener la gente extranjera. Entonces, pensé, digo, bueno, pues no lo hagamos español, hagámoslo de Chicago. Claro, a mí me dice Enrique, ¿y por qué de Chicago? ¿Por qué no de Los Ángeles? Y dije, bueno, pues porque o es de Chicago o de Nueva York, porque en Estados Unidos, los que hayáis estado, las casas son casi todas como de madera. O sea, solo en lugares como Chicago, Nueva York, etc., hay construcción de verdad, hay obreros. Entonces, empezamos a decir, bueno, pues que sea de Chicago. Y buscando un poquito dinero, no sé muy bien cómo, a través de Telefónica, acabamos en Perú. Entonces, había un señor peruano que dijo, mira, a mí a Telefónica Perú le interesa la película, si la hacéis en Perú, en lugar de México, os la lleváis a Perú. Dijimos, bueno, pues mola. Enrique me decía, no, no, hagamos Egipto. Y yo le dije, joder, es que Egipto está muy bien, pero es como más visto. A lo mejor ahora podríamos volver a Egipto, pero en aquel momento había tantas películas de la momia, tanto tal, que dijimos, hagamos una cosa de... Además, en Perú lo bueno es que también hay momias, también hay pirámides, sorprendentemente, las pirámides de Tucumé. Y dijimos, joder, pues hagámoslo ahí. Y por eso fue a Perú, simplemente por temas financieros. Pero si hayamos tenido que decir, bueno, tenemos que escribir el guión. ¿Cómo nos planteamos escribir el guión? Entonces, lo primero que haces cuando te planteas es escribir un guión. Es una cosa muy simple. Cuando te planteas escribir un guión, lo primero es que un guión pues tiene un principio, tiene un medio y un final. Y esto, habéis oído hablar de los tres actos, la verdad es que es algo como muy simplote, pero el señor Aristóteles tenía razón. Y de hecho, si vosotros veis hoy lo que buscan los ejecutivos de Hollywood en un guión, son los mismos elementos de los que hablaba Aristóteles en su arte dramática hace dos mil quinientos años. O sea, hablaba de trama, de personajes, de diálogos, él le llamaba lenguaje, de ritmo, él le llamaba música, de obsis, espectáculo, valores de producción y de pensamiento, de tema, de qué va la película, de qué nos está hablando la película. Y además, en los famosos tres actos, por mucho que parezca más simple que un cubo, eso es igual, ¿os suena a una ecuación que es igual a E igual a M por C cuadrado? Es simple esa ecuación, ¿verdad? es sencilla, pero es complicadísimo llegar a ella. Pues pasa lo mismo con los tres actos. O sea, el tener un principio, un medio y un final parece muy fácil, pero es dificilísimo. Es dificilísimo lograr plantear en un primer acto tus personajes, sus conflictos, desarrollarlos y resolverlos. Y si fuese tan fácil, habría cientos de guiones entretenidos por el mundo. ¿Y cuántas veces vemos películas que no las soportamos, que nos aburrimos? Vemos series de televisión que desconectamos y dices, esto no me lo creo. ¿Por qué? Porque no están bien establecidos los conflictos. Cuando uno ve On Stranger Things o Juego de Tronos o Up, se queda enganchado con esos conflictos, se queda enganchado con esos personajes. A veces hay películas maravillosas que yo reconozco que ahí a veces me estoy haciendo mayor. O sea, veo del revés y ¿qué me pasa a mí? Que me encanta la película para ver una cosa con la que no conecto. Y ojo, eres una niña que vives en medio de un pueblucho de Wisconsin y te vas a San Francisco y estás deprimida. Dices, vamos, sería al revés. O sea, estás en San Francisco y te vas al pueblecito de mierda de Wisconsin y te entra una presión de caballo, ¿no? Pero bueno, esas son opciones ya de cada uno, pero es un poquito al final es de carácter. Una cosa muy simple y eso se nota, no sé, un ejemplo claro, para poner un ejemplo. O sea, la diferencia entre los norteamericanos y los españoles. O sea, norteamericanos. 1970, misión Apolo 13, tres astronautas en el vacío a 400.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Les estalla algo en su nave. Tiene unas posibilidades tremendas de morir. ¿Y qué dicen? Houston, tenemos un problema. ¿No? Imaginaros un español. ¿Qué dice un español? Un catalán, da igual. O sea, que me cago en la puta madre. O sea, que estas cosas afectan también a la escritura de las historias, a cómo reaccionamos, etcétera. Había que pensar. Entonces, una de las aproximaciones dentro de este famoso comino de los tres actos, hay uno en concreto que supongo que habéis... ¿Cuántos habéis oído hablar aquí del camino del héroe? Unos cuantos, ¿no? Entonces, lo que quería era que vieseis un poco la aplicación práctica del camino del héroe. Porque todo el mundo te dice, oh, el camino del héroe, las teorías de Joseph Campbell, ¿qué pasa con esto? O sea, Joseph Campbell escribe las mil caras del héroe en los años 40. Y es lo que está hablando un poco de cómo los diferentes mitos de las diferentes culturas están tocando más o menos los mismos asuntos. Porque al final, y eso es lo que pasa en las películas, yo os puedo hacer creer en una película o vosotros me podéis hacer creer a mí que cogemos una nave y volamos al hiperespacio. Podemos incluso... Bueno, hay cosas que no se aceptan. O sea, yo no aceptaré nunca que Grido le disparara primero a Han Solo. ¿De acuerdo? Los fans de la Guerra de las Galaxias me entendéis. Pero sí que puedes aceptar eso, que de pronto llegas a una zona y en lugar de encontrarte al de Arán te encuentras la estrella de la muerte. Puedes aceptar que vas a un planeta donde de pronto hay unos huevos de los que salen unos aliens de cojones. Puedes aceptar que hay superhéroes en el mundo y que tienen guerras civiles entre ellos. Pero lo que no puedes aceptar es que te engañen con las emociones. Porque tú, 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 sabéis lo que es los celos, lo que es la envidia, lo que es la alegría, lo que es estar enamorado, lo que es perder a, a lo mejor no lo sabéis algunos, todavía lo sois muy jóvenes, pero perder a alguien, no me refiero solo a que se muera, sino a perderlo emocionalmente. O sea, todas estas cosas es donde ahí no te puede engañar la película. Por eso, por mucho, o sea, los que seáis puramente animadores, o sea, pensad que sobre todo sois narradores también, que lo más importante no es solo que luzca Tadeo, las películas de Tadeo, a ver, son películas de 8 millones de euros, o sea, son películas básicas que no tienen ni pelo, tienen ahí una especie de masa gomosa, pero no se hace 19 millones de euros en España ni 80 en el resto del mundo con animación, se hacen por la historia, aunque sea sencilla, esa historia conectó sobre todo con los críos. Los niños se sentían Tadeo Jones y viajaban con él en busca de la ciudad de oro perdida de Paititi. Con lo cual, lo que os quiero decir es, la historia va a ser el elemento crucial con el que vais a trabajar y tenéis que trabajar siempre a favor de la historia. ¿Ves? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Seguimos en Tadeo el esquema de la jornada del héroe. O sea, como veis, en el primer acto lo que hacemos es introducir, o sea, presentamos a los personajes y sus conflictos. Siempre es algo que va a pasar cuando tú vas a contar la historia de alguien, tienes que presentar a ese alguien y tienes que presentar qué conflicto tiene. Si no hay conflicto, no hay drama. Si no hay drama, no hay película. Cuando me refiero a drama, no me refiero como al género drama de esto es un dramón, sino me refiero al drama como arte dramático. Es decir, las películas son arte dramático. Un guión es más parecido a una obra de teatro para entendernos que a una novela. Es decir, un guión está escrito para ser representado y solo existe cuando es representado, cuando es presentado ante una audiencia. En el caso de las películas, se representa una única vez que se proyecta muchas veces. No es como el teatro que cada representación es distinta. Pero sin eso, sin el conflicto, no vamos a tener película. Entonces, presentamos a Tadeo, es un albañil y es un soñador que lo que está buscando es una Coca-Cola. Y además, una Coca-Cola de 1919 le hace feliz. No sé, si alguno de vosotros os gustan las antigüedades o los juguetes, ¿alguno de vosotros colecciona Legos o colecciona Playmobil o alguna cosa de estas? Seguro que alguno habrá, aunque seáis tímidos, pero más de uno coleccionará alguna cosilla de estas. Entonces, cuando encuentras esa piececita que le falta y dices, jo, el Lego de Spiderman que salía en el set 28024 o el Playmobil de los piratas que era el del barco pirata que tuve cuando yo era pequeñito. Y eso te produce una emoción. Pues Tadeo tiene ese punto infantil, tiene esa esa vibración. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Böckler? Y ahora, perdón, que me he saltado un paso. Joseph Campbell escribe esto en 1940 y tiene un alumno que es un alumno que es el señor que luego me daría a mí el autógrafo que es George Lucas y George Lucas cuando escribe La guerra de las galaxias sigue los consejos de Campbell. Entonces, años después, otro señor que se llama Christopher Böckler que es como profesor de guión en la Universidad de Los Ángeles escribe un libro que es La jornada del héroe donde lo que hace es aplicar los conocimientos de Campbell al cine. él trabajó en Disney muchos años, luego trabajó en Fox y lo que hizo fue escribir un libro donde narraba los pasos del héroe a lo largo de su jornada que lo que nos va a servir un poco es como esqueleto dramático, es decir, como guía para nosotros hacer nuestra película. Entonces, lo que habla es al principio tenemos el mundo ordinario, el mundo cotidiano, el mundo común, el mundo en el que nuestro personaje se va a mover. Ese es un mundo que hay que presentarlo cuidadosamente porque las leyes que vayan a regir la película son las que luego nos van a marcar la veracidad dentro de la misma. Dicho de otra manera, si nosotros presentamos la guerra de las galaxias con dos naves en el espacio luchando, ya sabemos que eso va a ser verosímil dentro de ese mundo. Si nosotros empezamos con una película de romanos y de pronto aparecen dos naves intergalácticas o estamos en el mundo de los Monty Python y entonces nos reímos o nos parece una locura. De hecho, incluso películas que ya van en esa clave, ¿os acordáis? No sé, habéis visto la de Cowboys and Aliens, pues esta película fue un rotundo fracaso porque la gente no la acaba de entender cómo en medio del oeste aparecen marcianos y aún siendo una película que tiene esa clave pero como está todo el rato narrada como muy naturalista cuando aparecen los marcianos mucha gente no entra en esa clave. Entonces es importante marcar en el principio de vuestras historias las que sea ese universo y ese mundo. Entonces, normalmente se introduce se presenta a nuestro personaje a nuestro héroe en su ambiente y en una situación donde hay algo de incomodidad que él se siente que en ese mundo necesita algo más. No lo sabe todavía pero como que busca algo. Por ejemplo, he puesto la comparación con la Guerra de las Galaxias quizá por el tema del fantasma de George Lucas que me persigue. A Luke Skywalker lo vemos en su mundo en el desierto con sus tíos en las granjas de humedad. Pues a Tadeo nosotros lo vemos allí en su sitio de trabajo en la obra. Él es un albañil. Eso le define. Y eso lo podemos aplicar a un montón de películas que sigan más o menos este esquema. El segundo paso es la llamada a la aventura. Nuestro personaje principal Tadeo de pronto recibe una llamada a la aventura. ¿Qué le va a pasar a Tadeo? ¿Cómo Tadeo que es un albañil de pronto va a empezar a convertirse en otro personaje? ¿Cómo va a salir de su mundo? Si os acordáis en la guerra de las galaxias además es un ejemplo que lo he puesto porque es tan clásico que lo habréis visto todos o el 99% lo que ocurre es que Obi-Wan Kenobi le dice a Luke vente conmigo Alderaan ya nada le ata le han matado a sus tíos y dice vámonos. Aquí a Tadeo si os acordáis de la película el profesor tiene un accidente y él le dice vete en mi lugar o se aprovecha la aventura y él se ve en un espejo y se ve como aventurero como si fuera un Indiana Jones. Es el momento donde tienes como un reto es una llamada de la aventura y tú tienes que aceptarla o no. Si no la aceptas se acabó la película. Entonces tienes que poner a tu personaje en una situación donde esa llamada a la aventura la acepte. Él vaya a entrar en un mundo diferente. Muchas veces eso además implica un cambio de escenario. Pasamos del entorno urbano de Tadeo que llegará a otro mundo. Pasamos del entorno desértico y de las granjas de humedad al mundo de Mos Eisley donde ya hay piratas espaciales. Normalmente estos doce pasos que vais a ver no son doce pasos que se tengan que seguir. Cuando se cuentan clases de guión a veces parece que se encorseta todo. Decir que hay tres actos o que hay doce pasos parece que esto es como si fuese una máquina de churros y que esos churros van a salir igual. No. Si sabéis vosotros de matemáticas supongo que sabréis muchísimo más que yo pero ahí en base diez tenemos diez números del cero al nueve de cuantas combinaciones posibles en la música las notas que hay y hay cientos de combinaciones posibles que nos dan miles millones de melodías diferentes. No está todo inventado en la música no está todo inventado en la matemática en la narrativa audiovisual pasa exactamente lo mismo o sea las combinaciones son infinitas. Entonces lo que ocurre es que a veces nos sentimos un poco como encorsetados como atados a los esquemas pero esos esquemas son para conocerlos y luego si queremos conociéndolos y dominándolos podemos romperlos pero no hagamos tarantinos desde el principio para ser un tarantino has tenido que ver más de 8.000 películas en tu videoclub 8.000 películas ¿cuántos de vosotros ha visto 8.000 películas como tarantino? Estudiándolas ¿eh? Estudiándolas o sea que el tío se da todo lo bruto que parezca y físicamente lo parece pero es un tipo que ha pensado mucho sobre la narración entonces ese paso normalmente nuestro personaje nuestro héroe que normalmente es un tío corriente es un tipo normal pues siente miedo ante lo desconocido tiene un momento de duda a veces hay una sensación de rechazo a la aventura de decir bueno ¿y qué pasa si voy o no? ¿cómo voy a superar esto o no? en una película como en la guerra de las galaxias ¿os acordáis cuál es la primera reacción de Luke? ¿alguien se acuerda? Luke lo que hace es que dice no, no me voy a quedar en casa de mis tíos tengo que trabajar en la granja de humedad una temporada más es que no los puedo tal luego la otra vez o sea al principio cuando dice vamos al Derán antes de que hayan muerto le dice que no le está poniendo excusas Tadeo está ahí como diciendo ojo lo hago o no hasta que de pronto el profesor le empuja tienes esas tomas de decisión donde pones a tu personaje enfrente de un conflicto que tiene que superar es un conflicto pequeño porque simplemente es decir te llama la aventura a veces tienes miedo a entrar en ese mundo y bueno normalmente ese miedo lo superas y vas al siguiente paso como veis eso nos ayudaría muy bien si vosotros cada uno de los que tengáis alguna historia que contar el que sea el que quiere ser guionista incluso como animadores a lo mejor pues algún día imagináis alguna historia que queréis contar os va muy bien decir ya presento a mi personaje le presento a Ante una situación que le llama a salir de esa zona de confort pero tiene miedo y es algo que nos pasa a todos o sea todos no sé cuando decidisteis lanzaros a estudiar algo de animación pues podíais tener miedo a decir oye serviré no serviré encontraré trabajo no lo encontraré se me dará bien no tenemos nuestra zona de confort cuando tienes que salir de casa por primera vez en general pues lo bien que es estar en casa de papi mami y dices ostras ya tengo que salir fuera a ganarme los garbanzos da vértigo la primera vez cuando terminas la carrera a veces tienes una sensación de vacío o el bachillerato y dices uff y ahora entonces esas sensaciones es un poco ese miedo a aceptar la aventura y en Tadeo lo teníamos presente y y y y y y y y y